¡Ay, que rompelo, señorita! ¡Y yo, conmigo, mucho raro, y yo, muy apestadita, ret angle,ita mi gente! ¡Rompala, señorita! ¡Rompala, rompala! Música Están yo con mi novia, no hay algo que tomar Y yo en el colegite le pueda recomendar Y los ojos de un poco raro, y me empezó a temblar Y yo muy de un poco raro, y yo muy apretadita Luego me dije mi gente, rompala señorita Rompala, rompala, rompala señorita Y rompala, rompala, rompala señorita Bueno hoy le hemos enviado a rompala señorita o que sigan pidiendo más.